A continuación del trío. Luisito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luisito, ¿cómo estás? 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 agarrar a la arena va, si madrugan va, si porque esta cayendo agua miren en una parcha, se aporta el agua, se aporta el agua, donde esta cayendo agua. de la arena es la parcha de componentes y con la carretera de abajo, se aporta el agua en la sede y cuando esta, esta monta por la arena, esta monta por la arena, esta monta por la arena, esta monta por la arena Los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros. ¡Suscríbete! ¡Hola, conejo! Miren, parece que del río lo fueron a traer, miren, tempranito. Tempranito se levanta esta raza a trabajar. Chorreando agua, ahí viene mi desarena. ¡Miren! 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 Y la verdad, miren, sí, sí, la verdad. Y eso se va de volada. Para lo que va a hacer. Pero después hay que hacer el cementado adentro. ¡Miren! 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 es mejor que sobre estos muchachos de volada miren son varios son rápidos hasta miva o es bastante 3 metros en este claro ahí es sino allá son solamente aquel poquito es este de aquí mira parte de este otro es aparte y cuéntame hilo 50 más pero no conoce lo conocen a usted 50 no me lo pongas por ahí yo lo tengo ¿Puedo escuchar, preste? Digo, ¿sabes? ¿Qué está? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? 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 Ahí está, miren. Muchas gracias, men. Muchas gracias. Si necesitamos más, yo le voy a dejar saber a él para que así, pues... ¿Vale? Y la verdad, sí, nos ha traído bastante. Le agradecemos mucho. ¿Por qué nos avisan? Muchas gracias. ¿Vale bien? Muy amable, muy amable el muchacho. También, miren. Los muchachos de voladita. Parece que se van a como a las 4 de la mañana a agarrar esa arena. A río, no sé a dónde. Pero para que vean que a veces la raza le anda echando ganas acá. No es fácil, pero anda echando ganas temprano. Y miren, de voladita. 10 minutos. Es lo que yo he grabado aquí, como 10 minutos. Terminaron de bajar toda la arena entre varios ahí. Así que hay que agradecer y también hay que apoyar a nuestra gente saboreña para que de esta manera, pues, sigan echándole ganas a los jóvenes y la gente. Así que lo agradezco mucho, ¿verdad? Esperemos que no sea el último proyecto, sino que sean más proyectos que sigamos trabajando junto con este equipo acá. Así es que... Y gracias a ustedes también por el apoyo. Salieron 50 dólares y ya se le pagó al muchacho, ¿verdad? Así es que del mismo dinero también que ustedes están mandando, se está pagando. Así es que el dinero se está usando para el proyecto de Don Luis y cosas que se necesitan. Ahora, si Don Luis anda ahí un poco rarón, ¿me entiendes? O la esposa... Cuando viene la esposa, sinceramente, todo cambia acá. Les dejo saber. Cuando viene la esposa, todo cambia acá. Entonces, los niños cambian. A veces Don Luis cambia también. Si tarde o temprano, las cosas cambian. Y yo estoy buscando la manera siempre de echarle la mano a Don Luis y más que todo a los niños. Pero, bueno, ellos van a perder la bendición si realmente no se siguen portando de la manera que debe de ser. Pero yo les dejo saber cómo están las cosas para que de esa manera se den cuenta cómo está yendo todo por acá. Bendiciones, abrazos a todos. Chao.